¿Qué tal amigos de Thundera Toys? Seguimos con los mini reviews de Joel Baxter. A continuación tenemos a Lion O Thunder Wings. Esta figura fue hecha por LJN en 1987 y tiene dos características muy particulares. Si se fijan, tiene los ojos pintados, no tiene el mecanismo para que enciendan. Y la segunda y la más importante es que en la parte de atrás no traía el mecanismo para que se mueva el brazo. Ni tampoco tiene la entrada para que encienda la figura de los ojos. Es una figura muy bonita, muy buscada. Sinceramente tiene muy bonita pintura, muy bonito acabado. Está recomendada 100%.